Canarias 2.0 Conservación de los senderos de Gran Canaria Precaución en el mundo digital Canarias, pionera en tecnología hiperespectral Foro de movilidad sostenible ¿Estás pensando en cómo dar visibilidad a ese evento que tienes próximamente? Producciones Ibora cuenta con profesionales que te garantizan el resultado Mejora en la red insular de senderos de Gran Canaria Los caminos públicos y senderos siempre han sido una herramienta fundamental para la gestión forestal y la gestión de los espacios naturales protegidos En Gran Canaria conocen bien su relevancia La isla cuenta con una amplia red insular de senderos que supera los mil kilómetros de longitud Actualmente el servicio de medio ambiente del Cabildo Insular está inmerso en un proyecto de acondicionamiento y señalización de estos senderos La red de senderos de Gran Canaria tiene más de 1100 kilómetros ahora mismo en todo lo que es el entramado de senderos en sí Lo que hay son fundamentalmente dos tipos de senderos Los senderos como tal que tienen, están tipificados con una S mayúscula y un código numérico O SL que hace alusión a que ese es un sendero local Habitualmente promovidos por ayuntamientos y tienen un código de color verde La red surge como una consecuencia de un inventario digamos no oficial previo En este inventario lo que se intenta es no solo con la ayuda de los propios ayuntamientos Sino también hablando con la gente local muy conocedora del territorio Haciendo consultas sobre ortofotos antiguas o actuales Intentar entretejer una red de potenciales senderos Que es superior a los 3000 kilómetros Uno de los problemas principales a los que se enfrentan los senderos es su señalización El Cabilo de Gran Canaria ya ha colocado más de 1000 señales verticales Sin contar con las sustituidas por incendios, actos vandálicos o renovación por su mal estado Esto es una crucijada de dos senderos en particular Estamos en torno a la Cruz de Tejeda Y lo que tenemos es un sendero, el 85, S85 y S50 Como podemos ver en la Lama, al final en uno de los extremos está pintado En este caso es amarillo porque es el color que se utiliza para los senderos Bueno, pues de este estilo Los senderos de Gran Canaria, bueno como en general todos los senderos habitualmente en todas las islas Tienen una importancia histórica muy importante Y esto está ligado obviamente a cuestiones comerciales también, ¿no? En este sentido, muchos de los senderos más importantes tradicionalmente de la isla Unen núcleos poblacionales y hoy en día además en el tramado y en el diseño de esta red de senderos Se tiene muy presente la importancia que tiene que un sendero en concreto La mayor parte posible de la red de senderos discurran o pasen Si no, el sendero propiamente sea una desviación o una variación de él mismo Y que pase por núcleos poblacionales De manera que si facilitamos que esos senderistas de dentro o de fuera de la isla Pasen por núcleos y oye pues colaboren Se tomen en yesque o bueno lo que sea, en una parada de habituallamiento Pues siempre ayuda Por tanto está muy ligada la importancia que tiene el sendero en un territorio Por el trazado en sí del mismo El Cabilo de Gran Canaria ha impulsado un manual insular de señalización de senderos Para homogeneizar la imagen en toda la isla Y evitar que cada municipio utilice un sistema de señales diferentes unos de otros La señal es un elemento esencial Para ello nosotros tenemos un aserradero Donde contamos con un pantógrafo que se adquirió hace unos años Y en él es donde se desarrollan todas las lamas Incluso aquellas que han de ser repuestas En el pantógrafo lo que conseguimos de alguna manera también es homogeneizar las señales en la isla Esto es importante, no solo es ubicar a la gente y orientarla Sino también es importante que las señales a lo largo de los senderos Especialmente aquellos que discurren por más de un municipio Pues tengan cierta homogeneidad Tenemos otra encrucijada de caminos Y pues también nos encontramos con un panel En el que podemos encontrar información referida a senderos Aquí encontramos parte de la isla representada Y todo el entramado de red Que conforma la red insular de senderos Con los códigos referidos anteriormente Los S y el código numérico Los SL en su defecto también Este tipo de información actualmente no está disponible en internet Aunque estamos trabajando para que a corto plazo pueda estarlo Incluso de una manera actualizada Pero hoy en día lo encontramos eminentemente en puntos importantes En crucijadas Y sobre todo origen y destino de senderos Todas estas actuaciones forman parte del proyecto Servicio de Mantenimiento de Senderos en Gran Canaria Encargado a la empresa pública Traxa Con un presupuesto de 250.000 euros Actualmente desde la Consejería de Medio Ambiente Se están llevando a cabo labores de acondicionamiento y mejora de los senderos Los senderos como tal no solo está compuesto por sendas Obviamente hay tramos de los mismos En todos estos itinerarios diseñados Hay tramos que discurren por carretera Hay tramos que discurren por pistas forestales Antiguos caminos reales que quedan pocos Son susceptibles de sufrir deterioros importantes No solo en términos erosivos Sino también obviamente por el tránsito de bicicletas Que muchas veces ocurre dentro de los espacios naturales protegidos Cuando es un uso prohibido En podemos decir más del 99% De los senderos que conforman la red dentro de espacios naturales protegidos Estamos intentando llevar a cabo Labores de mantenimiento Para intentar mantener la red de senderos No solo en términos de comodidad Sino también obviamente hablamos de la seguridad De los propios senderistas Que tanto mejor esté acondicionado el sendero Pues mejor podrán desarrollar esa actividad deportiva y recreativa La red insular de senderos de Gran Canaria Una forma única de descubrir los tesoros naturales y paisajísticos de la isla Recorriendo los senderos de Gran Canaria En función de la zona que uno pueda recorrer Pues encontrará distintos paisajes En particular los paisajes de esta zona Son uno de los más impresionantes En tanto en cuanto aquí alrededor En este entorno se encuentran algunos de los hitos geológicos más importantes Y símbolos de la isla Entre otros tenemos detrás mía el Roque Nublo por ejemplo Que es un monumento natural Hoy en día un sitio que está altamente demandado por los senderistas Quizá hasta en exceso podríamos decir Porque hay una alta afluencia por ese sendero que discurre Desde la de Goyal a la Goleta hasta el mismo Pero no solo él Sino que tenemos aquí toda la espectacularidad de la caldera de Tejeda Entre los que sobresale el Roque Ventaiga también Y detrás del Roque Ventaiga podemos ver también un macizo Que es toda la reserva natural integral de Hinawa Que no solo es refugio de casa Sino que casi podríamos decir la joya de la corona De los espacios naturales protegidos de la isla Y tiene la particularidad que en términos de senderismo Es el único lugar de la isla donde su desarrollo El desarrollo de esta actividad No está directamente permitido Sino que es autorizable Eso requiere una solicitud previa De no menos de un mes de antelación Para que se conceda la autorización pertinente para su desarrollo Seguridad en la red ¿Conoces el Reglamento General de Protección de Datos? Pues debes saber que te afecta directamente Tanto si eres un usuario como si tienes un negocio Se trata de una regulación de la Unión Europea Que establece normas para proteger los datos personales De los ciudadanos europeos Como usuario, este reglamento te otorga derechos Sobre tus datos personales De manera que tengas un mayor control sobre ellos Y estén más seguros Por ejemplo, puedes solicitar información a una empresa Sobre qué datos tiene sobre ti y qué uso hace de ellos Tienes derecho a rectificarlos A solicitar su eliminación O incluso a retirar tu consentimiento Para los negocios, esta normativa va un poco más allá No solamente tienen que cumplir con estos derechos Sino también garantizar la protección de los datos personales Esto pasa por poner las medidas Y también las herramientas necesarias Para evitar brechas de seguridad En las que se vean expuestos o robados los datos Si no se cumple con esta normativa Las empresas pueden enfrentarse a sanciones Que pueden llegar a ser muy significativas Así que si tienes una pyme o eres un autónomo Te estarás preguntando si tienes que cumplir con esta normativa Pues la respuesta es que sí Por eso es muy importante que conozcas Y que apliques correctamente Las medidas necesarias para cumplir con el RGPD Puedes ayudarte de profesionales que te ayuden con esta tarea La privacidad y la protección de los datos Tienen cada vez más importante Cuídalos y keep safe Si tu entidad forma parte de un proyecto Interreg Canarias 2.0 Pone a vuestra disposición estos formatos de alto impacto a nivel regional Sin lugar a dudas el programa Interreg MAC Es uno de los instrumentos financieros más importantes Para el desarrollo territorial y cooperación territorial En la periferia de la Macaronesia Es un programa en el que participa principalmente regiones Como Azores, Madeira, Islas Canarias Aunque cuenta con la participación también de países terceros Como es el caso de Mauritania, Gana, Cabo Verde, Senegal, Santo Tomé de Príncipe Con el objetivo de integrar en estos territorios Todas aquellas iniciativas que se ejecuten de forma conjunta Como casos de uso y casos de éxito Se trata de un programa financiado con fondos europeos Con una dotación de aproximadamente 170 millones de euros A ejecutar hasta el año 2027 Diferenciando tres áreas fundamentales Que van alineadas con la promoción territorial Con la sostenibilidad Y con las áreas estratégicas establecidas en las diferentes regiones Es un programa que está enfocado principalmente a las administraciones públicas Universidades, centros de investigación Asociaciones empresariales, cámaras de comercio Entidades sin cambio de lucro Y este año como particularidad Se ha unido la posibilidad de poder incorporar la figura de las empresas Es verdad que tiene una pequeña connotación No es una participación activa como el resto de entidades Pero se incorpora esta figura Con lo cual es una gran noticia Para el tejido productivo de las Islas Canarias Y en este caso pues bueno También extensivo al resto de territorios de la Macaronesia La gestión de proyectos Interreg Es una de las actividades fundamentales Que todas las entidades participantes deben realizar Se divide prácticamente en dos partes Una parte técnica y una parte económica Ocurre normalmente que las entidades pues escasean de personal Tratándose de administraciones públicas principalmente Y entidades, asociaciones empresariales Para poder ejecutar estas actividades Es aquí donde las empresas canarias Especialmente de servicios Encuentran un nicho de mercado bastante interesante Ya que dan soporte y apoyo A este tipo de entidades En materia de ejecución Preparación de informes, entregables, estudios Diseño de eventos Jornadas, talleres formativos, etc. Con lo cual es una oportunidad magnífica Que no solamente esos fondos están vinculados A las entidades públicas Sino que al mismo tiempo y de forma indirecta Pues también repercuten en el tejido empresarial De las regiones participantes La tipología de proyectos presentados Al programa Interreg Mac Suelen ser muy diversas Hablamos de cuatro bloques fundamentales En los que tenemos por un lado Mac inteligente Respecto a todos los proyectos relacionados Con la digitalización y la inteligencia En materia de tecnología e innovación Tenemos por una parte el Mac verde Que tiene que ver con la sostenibilidad Y proyectos vinculados al cuidado del medio ambiente Los ODS, etc. Y por otra parte tenemos también La parte de movilidad Mac movilidad Que son aspectos relacionados con la movilidad Teniendo que estamos en islas ultraperiféricas Y se trata de una de las temáticas fundamentales Dentro de las estrategias inteligentes De cada una de las regiones ultraperiféricas Que componen el propio programa Al mismo tiempo existe un vertical específico Dedicado a la gobernanza Denominado Mac Gobernanza Cuyo objetivo fundamental Es la mejora de los procesos burocráticos La digitalización de los trámites Dentro de la administración pública Mejorando de esta forma La calidad de vida de los ciudadanos Que corresponden a las regiones Ultraperiféricas participantes en el programa En relación a la parte económica Suele ser la parte menos divertida del programa Pero es cierto que la Secretaría Conjunta La Secretaría Técnica Conjunta Del programa Interreg Cada vez se esfuerza más Por simplificar este procedimiento Es un procedimiento en el que Durante el año En curso Se van abriendo diferentes Pequeñas convocatorias En las que las entidades Pueden presentar La justificación de gastos De los últimos periodos realizados En este sentido Es muy importante siempre Presentar documentación gráfica Documentaciones y evidencias Documentales De que el proyecto Se está ejecutando correctamente Según lo previsto En la memoria técnica Y en el presupuesto La comunicación y la divulgación De proyectos Interreg Suele ser uno de los aspectos fundamentales Del propio programa De tal forma Que es muy importante Que la propia sociedad Que las propias empresas Sepan y conozcan Las iniciativas Que se están realizando En materia de innovación En materia de digitalización En materia de sostenibilidad En nuestra región Es por ello Que en esta nueva edición De Interreg Mac 2021-2027 Se ha incorporado Dentro del presupuesto Dentro del plan financiero La partida específica De comunicación Con el objeto De que cada vez Se vaya incrementando más Y haciendo más hincapié En que las entidades Participantes Hagan un buen ejercicio De comunicación Y divulgación Desde mi experiencia En estos últimos años De dirección De proyectos De investigación Y desarrollo Y innovación El trabajar con entidades Como Producciones Y Vora A través del programa Canarias 2.0 Que se emite Pues aquí en este canal En esta cadena De televisión canaria Nos supone un instrumento Una ventana Un altavoz Fantástico Para poder divulgar Para poder llegar A todos esos Televidentes A todo ese público objetivo Que no solamente Se trata de las administraciones públicas Sino de que cualquier persona Cualquier empresa Cualquier emprendedor Autónomo Que está en la isla De La Gomera La Palma El Hierro Conozca Que iniciativas Se están desarrollando En materia de innovación Digitalización En sostenibilidad Gobernanza La movilidad Y que se puedan aplicar De forma directa A sus proyectos de emprendimiento A sus proyectos empresariales Con lo cual No solamente Para nosotros Es un instrumento De divulgación Que utilizamos A través de la televisión canaria Sino que luego Incorporamos A nuestras redes sociales Con lo cual En este sentido Optimizamos todo el esfuerzo Utilizamos Canarias 2.0 No solamente Para divulgar Las acciones Que se van desarrollando En el marco del proyecto Como talleres Formaciones Reuniones Inclusive Creo que hemos tenido La oportunidad Incluso De irnos Con un equipo A Azores A Madeira Durante las últimas Convocatorias Con lo cual Pues bueno La flexibilidad Que siempre Presta todo el equipo A poder participar En esas acciones Yo creo que es algo fundamental Sino que al mismo tiempo También para nuestro equipo De auditores Para los propios auditores De la Secretaría Conjunta Supone un instrumento Y una herramienta fundamental A la hora de entender Y contextualizar Cómo se está ejecutando El proyecto Y cómo se está llevando a cabo Por parte de todos los socios Con lo cual Invito a todo el mundo A que de alguna forma Desarrolle este tipo de acciones Este año Pues bueno Forma parte De una forma casi obligatoria Del propio programa Y sin duda Seguramente Que tendrá Una repercusión directa En el propio programa Y en el contenido Que se irá ofreciendo De forma inminente Una vez que se aprueben los proyectos Si tu entidad Si tu entidad forma parte De un proyecto Interreg Canarias 2.0 Pone a vuestra disposición Estos formatos De alto impacto A nivel regional Tecnología Tecnología Hiperespectral Para detectar tumores La tecnología Hiperespectral Nos ayuda a ver Más allá De lo que ven nuestros ojos Representa información física Y química De lo que estamos viendo En tiempo real Ofreciendo una imagen Mucho más detallada Y precisa De lo que tenemos Ante nuestros ojos Una tecnología innovadora Y revolucionaria Que tiene numerosas Aplicaciones prácticas La imagen hiperespectral Es una tecnología Emergente Dentro del campo De la óptica Que consiste en Detectar Más allá De las tres longitudes De onda Que puede ver El ojo humano Rojo, verde y azul La imagen hiperespectral Es capaz de detectar De sensar De obtener Más de mil Longitudes de onda En el rango visual De 400 a 750 nanómetros Pero además Extiende Hasta Puede llegar hasta 2500 nanómetros Con 300 a 400 Longitudes de onda Más Lo que significa Que tenemos Una información Muy rica En el espectro Visible Infrarrojo próximo Que nos permite Detectar Distintos tipos De materiales Aprovechando Las múltiples Oportunidades Que ofrece Esta tecnología El Instituto Universitario De microelectrónica Aplicada De la Universidad De Las Palmas De Gran Canaria Coordina Un importante Proyecto europeo Que utiliza Imágenes Hiperespectrales Para detectar Un tumor cerebral Y diferenciar En tiempo real Entre tejido sano Y tumoral Durante intervenciones De neurocirugía Se trata Del proyecto De investigación Helicoid Financiado Por la agencia Ejecutiva De investigación A través Del programa De tecnologías Futuras Y emergentes Dentro del Séptimo programa Marco De la Unión Europea Hay un problema Hay un problema Muy serio En neurocirugía Y es que Cuando el neurocirujano Practica la cronotomía Se encuentra Con que hay un tumor cerebral Cuya posición exacta No es clara Es muy difícil Ver a simple vista Distinguir a simple vista Entre el tejido sano Y el tejido tumoral Además hay un problema El tejido cerebral Es un tejido Que se llama Elocuente Es un tejido Donde no se puede Quitar una parte Alegremente Sin que tenga Consecuencias Entonces A la hora de quitar El tumor cerebral El neurocirujano Necesita herramientas De ayuda Que le permitan Saber exactamente Dónde está el tumor Pero es que además Tiene que quitar Un margen Alrededor del tumor Ese margen En realidad Es tejido sano Muy peligroso Porque si se deja Puede haber recurrencia Y volver a tener tumor En el futuro Pero claro Si ese margen Es pequeño No pasa nada Si ese margen Es excesivamente amplio Las repercusiones En el paciente Pueden ser muy importantes Pueden tener Problemas motores Problemas cognitivos Problemas de todo tipo Lo que hace este proyecto Es darle al neurocirujano Información real De la posición actual Dentro del cerebro El tejido sano Y el tejido tumoral Gracias a este sistema El corte es mucho más preciso Y se reducen las secuelas Que podría sufrir El paciente Tras la operación El objetivo en este caso Fue cumplido Sobradamente Cuando nosotros empezamos El proyecto No estaba claro Que la imagen Hiperespectral Fuera capaz De distinguir El tejido sano El tejido tumoral En el cerebro Nosotros en este prototipo Lo que conseguimos Fue demostrar Que la imagen Hiperespectral Tenía información suficiente Como para Darle al neurocirujano La información exacta Donde estaba el tejido sano Y el tumoral No solamente eso Las primeras pruebas Que hicimos en quirófano Tardaban más de 20 minutos En hacer el procesamiento Hay que tener en cuenta Que la cantidad de información Que procesamos Es muy grande Para ello Nos apoyamos En algoritmos De inteligencia artificial Y eso nos permitió Entrenar los algoritmos Para que funcionaran En diferentes pacientes Pero además Estamos en el instituto Universitario De microelectrónica Aplicada En la Universidad De Palma Gran Canaria Que éramos los coordinadores Y eso nos permitió Acelerar Realizar la sesión Hardware Para que el algoritmo Fuera mucho más rápido Actualmente estamos En tiempos De procesamiento De alrededor De 6 segundos Por imagen Hiperespectral Lo cual Ya son tiempos Aceptables Para neurocirugía El sistema desarrollado Está patentado En Europa Estados Unidos Y Japón Y supone El primer paso Hacia una nueva generación De neuronavegadores No invasivos Basados en imágenes Hiperespectrales La idea del proyecto Es que sea La primera etapa De la nueva generación De neuronavegadores Basados en Imágenes hiperespectrales Eso sería El producto principal Pero hay productos Digamos Transversales Entonces Nosotros lo que estamos Es apostando Por una rama De la medicina Que es la medicina Hiperespectral Donde utilizamos Imagen En longitud de onda No ionizantes Para determinar Distintos tipos De tumores Por ejemplo Estamos ya Teniendo muchos avances En la detección De melanoma De tumores de piel Usando imagen Hiperespectral Y en ginecología En detección De cáncer de cervix No debemos olvidar Que la comunidad Autónoma de Canarias Es la comunidad Que tiene mayor incidencia De cáncer de cervix En España Este proyecto El proyecto Helicoid Fue coordinado Por la universidad De las palmas De gran canaria Financiado por el séptimo Programa marco De la unión europea Pero fue la universidad De las palmas De las canarias La que escribió El proposal Y la que coordinó El proyecto Eso Nos llevó A tomar la delantera A nivel internacional En el uso De tecnologías Hiperespectrales Para la detección De tumores cerebrales A fecha de hoy Somos los únicos Que hemos trabajado En este tema Y tenemos una base De datos disponibles A nivel pública Que ha sido muy Solicitada Por toda la comunidad Científica internacional Desde luego Creo que Proyectos como este Nos dan la oportunidad De contarle al mundo Lo que hacemos En la universidad De las palmas De Gran Canaria Proyectando talento Movilidad sostenible Y conectividad El primer foro MOB Canaria Celebrado recientemente En Tenerife Y Gran Canaria Se convirtió En un espacio esencial Para la promoción Concienciación E intercambio De conocimientos En torno a dos Ejes cruciales Para el futuro De nuestro archipiélago La movilidad sostenible Y la conectividad Impulsado por la Consejería de Obras Públicas Vivienda y Movilidad Del Gobierno de Canarias En colaboración Con el Cabildo de Tenerife Los ayuntamientos De las dos capitales Canarias Y las autoridades portuarias De Las Palmas Y Santa Cruz De Tenerife El foro MOB Canarias Tiene como objetivo Enfatizar los beneficios Que tienen la movilidad Sostenible Y la conectividad Para el medio ambiente La economía Y la sociedad De nuestras islas Destacando Cómo pueden contribuir A un futuro Más próspero Y ecológico Los puertos de Canarias Tienen un papel clave En este camino Esa conectividad Que es fundamental En territorios Como los nuestros Regiones ultraperiféricas Donde nuestra conectividad Nuestra cohesión Territorial Se basa muchísimo En el tráfico marítimo No solo en el interinsular También en el internacional Y en los transportes Internacionales Se puede hablar Sin duda alguna De todos los esfuerzos Que están haciendo Los puertos En Canarias Todos los puertos El de Las Palmas El de Tenerife Por erradicar La huella de carbono Y creo que ahí Sí hemos dado Grandes pasos Todos los puertos Españoles Estamos haciendo Una apuesta Decidida Por esta descarbonización Posiblemente Seamos las infraestructuras Que más estamos Invirtiendo En caminar Hacia esa descarbonización Pero sí tenemos Que decir Que Europa No está ayudando Las decisiones Que está tomando Europa Imponiendo tasas Que entendemos Que no van a cumplir El objetivo Que pretenden No ayudan Sino todo lo contrario Que deberíamos buscar Otras fórmulas Ayudar A una generación A una mayor generación Por ejemplo de electricidad Mediante energías limpias Eso es vital Para los puertos Para poder cumplir Con la obligación De OPS El colironing Para que los buques Cuando están atracados Puedan apagar Sus motores auxiliares Y no sigan emitiendo Cuando están atracados En los puertos O el seguir avanzando En esos combustibles Alternativos Combustibles limpios Para los que sabemos Que hay que hacer inversiones Muy importantes Tenemos proyectos Pero necesitamos Una apuesta Más decidida de Europa Respecto a inversión Y a ayudar Tanto a los puertos Como a las navieras Para construir ciudades Más resilientes Y equitativas Es crucial Identificar políticas De gestión De movilidad Eficientes Mejorar la conectividad Puerto-ciudad Y promover La participación ciudadana En la planificación En los encuentros Puerto-ciudad Se reflexiona Sobre los retos De movilidad Y la interacción Entre puertos Y ciudadanía Buscando soluciones Innovadoras Para la eficiencia Del transporte Y una mejor integración Puerto-ciudad Alineándose Con las metas De desarrollo Urbano sostenible La crítica Que hemos venido Sufriendo Hasta hace el momento Es que habíamos Cerrado El puerto Hacia los ciudadanos Y un poco La realidad Es que Lo que pretendemos Es una vez Que tengamos ordenado Pues lo que es La operativa portuaria De lo que viven Los puertos Abrir aquellos espacios A los ciudadanos Para que accedan Al puerto Y disfruten Del mar Y el poder Desarrollar proyectos Puerto-ciudad Donde en esos espacios No solo demos La posibilidad De tener una zona De expansión De la ciudadanía Aprovechando las instalaciones Del puerto Sino también Establecer Y poder Situar elementos Que posibiliten Que la ciudadanía Conozca el puerto Lo que pasa Dentro del puerto Sin necesidad de entrar Vamos a culminar Y empezar este año Pues bueno Un hito Que ha sido muy importante Y que se venía trabajando Desde hace muchos años Como es la apertura De la playa De Valle Seco A la ciudadanía Un espacio portuario Se abrió también El bloque Para uso De la playa De los vecinos De Santa Cruz En Canarias Hay más de 40 instalaciones Portuarias Cada una Con una simbología Diferente Tenemos que visibilizarla A nuestro propio Producto interior Y también al exterior Como elementos De calidad Como elementos De excelencia En lo que significa La prestación De servicios Y la utilización De esos recursos De infraestructuras portuarias Hay que tener presente Que siempre hemos mirado Una oferta De turismo interior Cuando hablamos No solo de turismo De nuestro día a día De nuestro contexto Cultural, social Deportivo, económico Debemos mirar Hacia el mar Y ahora mismo Estamos bordeando De instalaciones portuarias Todo nuestro territorio Archipelágico Es una oportunidad Para las Canarias Y los Canarios Saber Que ahí tenemos Unos productos De excelencia A utilizar Y a disfrutar Además de ello MOF Canarias Se consolida Como un foro esencial Para discutir Y definir Estrategias clave Que impulsarán El desarrollo Sostenible marítimo Regional Un encuentro Donde los líderes De los puertos De las Islas Canarias Pudieron discutir Estrategias Y decisiones Importantes Para el desarrollo Marítimo regional Se abordaron temas Como la inversión En infraestructuras Se habló De competitividad Y sostenibilidad Además de reivindicar La importancia De la conexión Con otros puertos Y redes de transporte Para el crecimiento Económico de Canarias En el horizonte La implantación Del proyecto De ecopuertos Para que los puertos Canarios Sean sostenibles Autosuficientes Y generen Energía limpia Para su propio autoconsumo Reduciendo las emisiones Este tipo de foros Es fundamental Porque el poder debatir El poder reunir En un contexto Al entorno social Empresarial Productivo El estar con las autoridades Portuarias Que tienen El mayor tráfico De mercancías Y de entrada Y salida En nuestro territorio Pues significa Que tengamos Que coordinarnos Porque muchas veces Hacemos cuestiones similares Duplicando Y triplicando recursos Cuando podemos hacerlo De una misma manera Yo creo que es Una oportunidad Y una necesidad Este tipo de encuentros La colaboración Y el intercambio De conocimientos Eran fundamentales Para construir Un futuro más sostenible Y conectado En las Islas Canarias Estás pensando En cómo dar visibilidad A ese evento Que tienes próximamente Producciones De la misma manera De una misma manera En las Islas Canarias Y la misma manera En las Islas Canarias Gracias.